Con una inversión de 1.7 millones de pesos del programa Agua Limpia 2022, la Comisión Estatal del Agua, CEA, impartió el curso de uso y manejo del gas cloro para potabilizar y desinfectar el agua que distribuyen los organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado. Tatiana Davis-Monson, directora general de la Comisión, dijo que la CEA apoya a los organismos operadores para garantizar que el agua que se suministra a la población sea potable y que el agua residual tratada cumpla con la calidad necesaria para rehusarse. Aseguró que la capacitación forma parte de las acciones del Programa Federalizado de Agua Limpia de la Comisión Nacional del Agua con Agua. Detalló que el gas cloro es el producto más utilizado para este fin por su alta eficiencia y bajo costo. Sin embargo, es un químico de alta peligrosidad, por lo que resulta fundamental que el personal a cargo de su manejo cuente con la instrucción especializada que permita garantizar la seguridad de empleados y de la población en general. David Monson subrayó que los apoyos que se gestionan a nivel federal por medio de este programa consisten principalmente en el suministro de material y equipo de desinfectante, incluyendo la capacitación del personal en su uso y manejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!